Joven de 24 años, pierde abundante sangre debido a que dos sujetos lo golpearon con un vaso de vidrio generándole un grave corte en la cabeza. Este hecho suscitó en el giro en Los Álamos, en el barrio de Coto. Tras el llamado de unos vecinos de la zona, policías y serenos intervinieron a tres sujetos partícipes de una gresca en la vía pública. Uno de los jóvenes acusó a los otros dos de haberlo agredido físicamente. Al parecer, estos tres sujetos estaban reunidos en una bodega ingiriendo bebidas alcohólicas cuando sucedió la agresión. El agraviado fue trasladado de forma inmediata al centro de salud de Chilca para la curación de sus heridas y finalmente fue derivado a la comisaría de Chilca en conjunto con los presuntos agresores para la identificación y diligencias correspondientes.